hola a todos les habla rafael david y bueno el propósito de este vídeo es darles a conocer ustedes como o hasta dónde han estado llegando personas inescrupulosas infiltradas personas que se inmiscuyen en el activismo y como ellos en su afán de querer destruir reputaciones de creer destruir personas llegan al colmo de la calumnia pero de la manera más aberrante le digo que esos son estas son exactamente las mismas personas que llevan tiempo dedicándose a hacer memes con aberraciones sexuales y con temas explícitos sexualmente para difamar y destruir la reputación de activistas que han hecho trabajo serio estas personas son como el cáncer ustedes saben que el cáncer destruye a uno desde adentro pues estas personas se han estado inmiscuyendo estas personas se han infiltrado en el activismo para autodestruirlo por decirlo así para destruirlo desde adentro estas personas le están haciendo el favor a la watchtower y lo bueno escúchenlo ustedes cuando dicen que para eso quédense ahí quédense en la organización porque ellos están actuando de esa manera y porque están haciendo ese tipo de comentario y luego dicen esto y no tengo ustedes después la persona está etiquetando a esas cuentas que ustedes ven ahí escritas en azul quién está realmente detrás de eso yo no sé con exactitud pero ya he visto algunos que lo han hecho ellos continúan el fin de ellos es destruir el activismo definitivamente destruir todo esto nosotros mediante este trabajo mediante este movimiento hemos estado ayudando a mucha gente a que despierte y se den cuenta de dónde están metidos pero lamentablemente estas personas inescrupulosas en su afán de destruir como no tienen argumentos se dedican a difamar se dedican a mentir a calumniar y tergiversar las cosas yo recientemente mencioné que yo ayudaba a algunas personas incluyendo mujeres incluyendo mujeres yo incluí porque yo he ayudado también a varones que han necesitado ayuda en ciertos momentos pero también he ayudado a mujeres de méxico ex testigos de jehová que han tenido su necesidad y lo he hecho con mucho gusto y también he ayudado a la causa de la marcha en méxico a pesar de que yo estoy aquí y para mí ha sido un placer hacerlo sin embargo desvirtuaron el comentario desvirtuaron el mensaje y eso es lo que ahora están diciendo que yo estaba enviando dinero a méxico a mujeres ex testigos de jehová a cambio de tener sexo virtual y eso ya automáticamente pone en entredicho y difama a las personas que han estado recibiendo ayuda también qué casualidad que cuando yo fui a buscar cuál es el comentario eso fue lo que apareció yo les digo realmente ya no se puede confiar en nadie y como dije el activismo se está autodestruyendo a causa de estas personas y y y 4 y